Ok, vamos a iniciar esta nueva historia, el capítulo 8 en un Rumble. Vamos a entrar al capítulo 8 para ver los atajos que tenemos que coger. Entonces vamos a entrar aquí al capítulo 8. El capítulo 8 de un Rumble y vamos a coger los secretos que nos hacen falta. Esto es de todito y fácil y seguimos jugando. Ya estamos aquí, vamos a empezarlo a jugar de todito y fácil una vez más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!